Mami, eras mentalmente abusiva No sé cómo lo haces, parece alucinar Tengo pensamientos, son suicidas Ya no tengo tiempo para tus mentiras Mami, eras mentalmente abusiva No sé cómo lo haces, parece alucinar Tengo pensamientos, son suicidas Ya no tengo tiempo para tus mentiras Ya no quiero ni escuchar todo lo que me digas Salí de tus mentiras solo y con vida Me di cuenta que mentí, enloquecía Que me quería vivo así como no podía Ahora estoy tranqui en el mochil Tengo un tido en mi copil Esa rapera es mi copil Solo que no vivo lo mismo Ahora estoy más lejos y me siento tranqui Por momento no necesito la tranqui Creo que tengo suerte en modo lucky Ya no caigo más en tu acti Antes caía demasiado fácil Ahora te conozco y ya no vivo así Ahora estoy más lejos y me siento tranqui Por momento no necesito la tranqui Mami, eras mentalmente abusiva No sé cómo lo haces, parece alucinar Tengo pensamientos, son suicidas Ya no tengo tiempo para tus mentiras Mami, eras mentalmente abusiva No sé cómo lo haces, parece alucinar Tengo pensamientos, son suicidas Ya no tengo tiempo para tus mentiras No, 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 para tus mentiras No, 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 tus mentiras Ok, descans Oh my god Oh my god